Vamos a dibujar un caracol para niños con Arte Jaret. Vamos a empezar haciendo el cuerpecito de nuestro caracol. De aquí vamos a hacer dos rayitas para hacer los tentáculos. De este lado igual. Y vamos a hacer aquí la cabecita de nuestro caracol. Siguiendola con el cuerpo hasta abajo. Vamos a terminar por aquí abajo haciendo pequeñas líneas que queden un poco onduladas. Recuerda que todos nuestros dibujos los puedes encontrar en la cajita de descripción y son totalmente gratis. Ahora vamos a hacer aquí los ojos. Hacemos dos circulitos. Dos circulitos más adentro con una pequeña lucecita del ojo. Vamos a hacer aquí la boca. Ahora vamos a hacer aquí la concha del caracol. Vamos a hacer un círculo grande. Y vamos a ir haciendo círculos dentro de esta manera. Recordemos que los caracoles se mueven por medio de una serie de contracciones musculares ondulatorias. Que recorren la cara inferior del pie. Esto poseen en la boca una estructura llamada rádula. Con miles de dentículos que les sirven para raspar el moho de las rocas. Vamos a seguir aquí haciendo el cuerpecito de nuestro caracol. Vamos aquí a hacer algunos detallitos. Haciendo pequeños circulitos para hacer unas manchitas. Si te está gustando el video, no olvides apoyarnos con un me gusta. Ahora lo que voy a hacer es repintar mi dibujo para ultimar detalles. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Vamos a empezar por aquí, por la concha de nuestro caracol. Vamos a rellenar aquí algunas manchitas. Vamos a rellenar aquí algunas manchitas. Y vamos a hacer otras manchitas acá. En la caracola. En el caparazón de nuestro caracol vamos a ir haciendo manchitas como triángulos. Y ya hemos terminado nuestro caracol para niños. Espero que te haya gustado y no olvides ponernos en los comentarios que otro dibujo te gustaría ver en nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.